Este esfuerzo es fruto de un trabajo colectivo de los camaradas de la Fundación de Compartientes La Escuela de los Obisos Silva La Secretaria de los Obisos Silva La Secretaria de los Obisos Silva Una unidad popular, revolucionaria, antiperialista, UFRA Los camaradas de Zamora Televisión Así que muchas gracias a los camaradas de Zamora Televisión Que están aquí haciendo su trabajo Y bueno, el equipo de Noticias Que han estado en las redes Invitando, aumentando también esta actividad Un equipo de colectivos de comunicadores Verónimo, María, José Torres, Humberto Otros camaradas de Zamora Televisión Que formamos parte del equipo Televisión Aquí también vamos a ver Mesa 1 Mesa 1 La parte práctica teórica no es de Estado vacío Entonces el socialismo bolivariano Ese socialismo bueno que vino a desarrollar Presidente Chávez Yo creo que nos despertó Aquí estábamos volviendo todos Como decía ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si estamos interpretando ya A un sistema de dominio que se lo tienen a todos De Tomás No sea tremendo A mí un profesor que llegue y me diga a mí Que él no va a trabajar con los libros que está dando el gobierno Porque no está de acuerdo No debería de estar ahí Me hizo, me daba a mí la clase Y después era que lo mandaba a un certificado Entonces yo no entiendo por qué Aquí hay muchos intelectuales Aquí hay muchos intelectuales Pero hay intelectuales aquí Ahí en el barrio No Entonces vayamos a la comunidad Vayamos en títica A con la gente Se llama conocimiento popular Acá La sociedad de prensa Internacional Entonces ¿Qué pasa? En Venezuela En el segundo momento Hubo una candela Que estaba ese debate candítico Respecto a la inseguridad Que la persona veía De Ahí no existe más nada No existe ninguna otra relación Con el trabajador Ahora ¿Qué ocurre? El trabajo sencillamente O lo que se busca Es sencillamente En la participación Estamos hablando De una democracia participativa ¿Por dónde hay que pensar? Porque cada trabajador Empiece a participar Como señalaba Cada trabajador Empiece a desarrollar su fuerza Estamos hablando De un principio Anuel González Fundación Oriza 2 Sundo de Venezuela Nosotros Un movimiento Cultural afrodescendiente Aquí haciendo aportes A este encuentro Que nos parece genial Que se esté realizando A nivel nacional Porque es importante Volver a encender La llama De la revolución En la calle Generar propuestas Generar que Las personas Opinen Acerca de Las necesidades Que Tenemos Y sobre todo Expresar Todo ese sentimiento Revolucionario Buscar la manera De que Reencontrarnos De realizar aportes A esta revolución Desde el ecosocialismo De la sexodiversidad Desde el hecho De las mujeres Desde los cultores Que es el eje transversal Que me parece Que debemos estar Fortaleciendo Todas y todos Especialmente Gracias por el aporte De la invitación Que nos hace El camarada Nosotros El aporte Que podemos dar A la revolución Socialismo Que efectivamente Debemos dejar De pasar De un estado Rentista A un estado Productivo Y parte De pasar A un estado Productivo Pasa Desde el principio De dejar De pasar Ese estado Rentista Y lo que Ir retomando Impulsando Más Lo que mi comandante Chávez Llamaba La siembra Petrolera Porque es Uno de los Logros De la revolución Que anteriormente La inversión Petrolera Era desviada Y hoy por hoy Vemos los grandes logros Que tiene la inversión Petrolera Pero también Debemos enfocarnos En la productividad Que tiene El país Especialmente Los jóvenes Nosotros Como jóvenes Invitamos A los De nuestra camada Para que dejemos De ser Un modelo Seguir ese modelo Capitalista Que es toda Una marca Que es todo Una pantalla Todo un mercado Para pasar Al modelo De producción Efectivamente Donde podemos Generar Bienes Para el estado Y podamos Generar La capacidad Que requiere El país Vinimos a participar En el encuentro Nacional De intelectuales Y luchadores Sociales Por el rescate Del legado De Chávez Bueno y le hacemos Un llamado A los jóvenes Socialistas Comunistas Que se acercaron Que se acercaron A esta actividad De que nosotros Vinimos aquí A traerles Los conocimientos En este stand Que es el stand De la editorial Trinchera Y la idea Y la idea es que Compartir los saberes Y humildemente Trajimos Le traemos Una serie De textos Que son importantes Para fortalecer En la parte Ideológica Y formativa Los conocimientos De la juventud Bolivariana Revolucionaria Chavista Antimperialista Yo voy a leer Una opinión Que tengo acá Muy breve Sobre el concepto De pulverizar Al Estado Para empezar El debate Que nos dejó El comandante Chávez Esta gigantesca Y nada fácil Misión Especie de mandato Histórico Dejó pendiente Entre nosotros El comandante Chávez Poco antes De su partida Definitiva Naturalmente El comandante Chávez Tenía plena conciencia De la pesada carga Que arrojaba Sobre los hombros De quienes Simpatizaban Realmente Con su ideario Apenas Chávez Entendió el fenómeno Pero lo cierto es Que no le dio tiempo A emprender La inmensa tarea O quizás Tuvo sus indecisiones A la hora de asumirla Pulverizar Al Estado Burguero Tarea Nada fácil Hasta el presente Ningún movimiento Político revolucionario Ha sido capaz De resolver Esta contradicción La revolución rusa De 1917 La China Del 49 Y la cubana Del 59 Han devenido incapaces De liquidar Al Estado Burguero Y de sustituirlo Por la comuna Muy a pesar De ese fatalismo Histórico A las generaciones Presentes Y futuras Se corresponderá Y es que Asumimos El socialismo Científico Como un objetivo Programático Definirnos Resueltamente Ante ese punto Sanitario Y cuidar O pulverizar Al Estado Burguero Será una obra De largo aliento Largo y contradictorio Proceso De continuados Avances Y retrocesos La experiencia Histórica Ha demostrado De manera Palmaria Que el hecho De que las revoluciones Han no haber sido Capaces De demorar El viejo aparato De Estado Burguero Le han permitido Al capitalismo Restaurar Su dominación Política y Económica Sobre las clases Trabajadores Por cierto Que nosotros Ya les reconocemos A la sociedad No les reconocemos Perdón A la sociedad Burguesa Un carácter Inmutable Ni eterno Ya Mar Decía Que el capitalismo Tendría Vigencia histórica Y que debería Ceder el paso A otro tipo De formación Económica Y social Más elevada Pero los continuadores De Mar No han sido Consecuentes Con el legado Del maestro En la guerra Civil en Francia Decía Mar Que el primer acto Al que estaba obligado A asumir El proletariado Victorioso Después de haber Tomado el control Del aparato Estatal Consistía En proceder A demoler Inmediatamente Ese viejo aparato De dominación Clasista Y de manera Inmediata Constituirlo Por la comuna Que no debía Entenderse En mejorar El viejo aparato Ni mucho menos En pretender Utilizarlo Para su propio fin Que es lo que Estamos haciendo En Venezuela Aquí no cabe Hablar de estado Comunal Porque no hay Estado comunal Compañeros Resulta que el estado Y la comuna Se repelen Entre sí El uno niega El otro El estado Es un instrumento De opresión En tanto que la comuna Es un medio De liberación De la humanidad Trabajadora Es una asociación De ciudadanos Ríos Expropiar sin contemplaciones El gran Y entonces El segundo acto Que nosotros Consideramos Importante Es expropiar Sin contemplaciones Al gran capital Aquí nosotros Tenemos por infortunio Que en el gobierno Nuestro Hay intelectuales A quienes le rinden Honores Porque están reivindicando La tesis De la necesidad De crear Una burguesía nacional Y eso Tienen nombres Y apellidos En la universidad Central Entonces ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Que nosotros Entonces Estamos tratando De construir El socialismo Y estamos planteándole Al país Que es necesario Crear una burguesía nacional Y esa es una contradicción Que nosotros Tenemos que enfrentar Y derrotar Con toda la fuerza Que nos asista La razón histórica Respetémonos Las contradicciones En la diversidad Eso sí Definamos Un programa Que nos ponga Un programa común Porque las noches Hay que orientarla Sobre la fuerza De un programa Y de un nuevo objetivo Y finalmente Nosotros no inventemos Más salidas La salida La clave Compañeros Es El poder De los trabajadores El poder corporal Ahí es donde está La suerte De esta revolución Ni Estado Ni grupo De Estado Muchas gracias Muchas gracias La salida La salida La salida La salida La salida La salida